Las lluvias que se presentaron a mitad de esta semana causaron toda una serie de afectaciones en distintos puntos del municipio de Tijuana, lo cual mantuvo en alerta a las corporaciones de rescate como los de Protección Civil y la Dirección de Bomberos. Bernardo Villegas nos dio detalles de los reportes de mayor relevancia atendidos. Fueron alrededor de siete servicios que Protección Civil sí atendió de forma directa. Los más relevantes es el de la rampa Independencia, con la indata de la calle 7, donde una barda de 30 metros de largo por aproximadamente 10 de alto se vino abajo y cayó sobre seis vehículos dañando estos vehículos. Afortunadamente a ninguna persona. Acudió a Protección Civil, se dieron las recomendaciones. También se solicitó a Delegación Zona Centro que acudieron a hacerla sobre todo el cierre de la avenida para evitar algún otro accidente. En el área de la Delegación de la Mesa están bien ubicadas las zonas donde se producen los realizamientos, mismos que se ubican en la comuna Camino Verde y Xochimilco Solidaridad. Otro de los incidentes que también fue reportado fue en Camino Verde, no en el área de deslizamiento, sino en otra vivienda donde una barda con llantas se vino sobre una vivienda. No afectó a nadie también ahí, pero igual se dieron las recomendaciones y acudió a Delegación. Y el último, el más reciente, que fue ya alrededor de las ocho de la mañana, fue sobre Libramiento, a la altura de Loma Bonita, donde una parte del cerro se desgajó y cayó sobre el libramiento, sobre la parte de la rampa que conlinda con el libramiento y tapó un carril. Se atienen pronósticos de precipitaciones para el próximo día viernes y cita del mes en curso. Es por ello que el director de Plastización Civil Municipal exhorta a la ciudadanía a no bajar la guardia. La lluvia va a continuar. Si bien traíamos el pronóstico de aproximadamente pulgada y media de agua, de forma general en esta lluvia desde la noche de ayer y parte de la mañana, ya quedan puras celdas de lluvias aisladas sobre la ciudad. Entonces prácticamente seguir dando las recomendaciones. Si va a salir de casa, manejar con cuidado, conducir con cuidado. Sobre todo pedimos que evite los lugares con encharcamientos. Para evitar más tragedias, así como para mantener a salvo a la ciudadanía, Villegas Ramírez manifestó cuál era la trascendencia de informar a las autoridades de todos aquellos incidentes que pongan en peligro la vida de los ciudadanos. Decirle a la comunidad que es importante que nos reporte cualquier movimiento que tengan sobre sus laderas. También el hecho de que no hacer movimientos de tierra, sobre todo ahorita que tenemos esta humedad o están tan cargadas esa parte de agua. Entonces evitar hacer este tipo de actividades y sobre todo estar atentos quienes vivimos o quienes viven, sobre todo en lugares donde ya se ha generado algún riesgo. Informó para CNR Televisión, Luis González.